Los trabajadores de un hospital en Cali anunciaron un cese de actividades en el centro asistencial. Desde hace seis meses no reciben los pagos salariales y hasta el momento nadie les responde. Sebastián, buenas tardes. ¿Cuándo se iniciaría este cese de actividades? Hola Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Desde hoy iniciaría este cese de actividades, únicamente van a estar atendiendo el servicio de urgencias. Y es que es bastante compleja la situación aquí en el Hospital San Juan de Dios, ubicado en pleno centro de Cali. La mayoría de los pacientes son población vulnerable, incluso habitantes de calle y de bajos recursos. Pero estas personas que ustedes están observando en estos momentos en pantalla, no reciben sus salarios desde hace seis meses aproximadamente. La dirección del hospital le dijo a CMI que las EPS le adeudan más de 35 mil millones de pesos. Preocupados, así permanecen empleados del Hospital San Juan de Dios en pleno centro de Cali, porque hasta la fecha no les han pagado y completaron hasta seis meses sin recibir ningún abono económico. Nos deben seis meses y medio, estamos sin salario y nada que nos comunican sobre nuestros salarios. Nuestras familias tenemos también muchas cargas laborales también. Dicen que aunque anteriormente se han llegado a acuerdos para evitar este malestar, estos no se cumplen y que la situación también afecta al área de insumos para la atención a los pacientes. Las EPS tienen casi 35 mil millones de pesos. Eso ya se fue a Bogotá, se habló con el ministerio, se llegó a unos acuerdos. Esos acuerdos los cumplieron una sola vez, no los volvieron a cumplir. Hay falencia con los insumos, pues hemos tenido que trabajar prácticamente con lo último, pues ya hay falencia de muchas cosas, suturas a veces. Por su parte, la dirección del centro asistencial explicó que actualmente 14 EPS en liquidación le adeudan más de 11 mil millones de pesos y otras cerca de 35 mil millones, lo que ocasiona este tipo de colapsos económicos. Esperamos con el pago del ministerio avanzar de acuerdo al valor, proporcionalmente con pago hacia todas las formas de contratación. La situación financiera empeora porque de los 6 mil 300 millones de pesos que factura la Casa de Salud, solo recibe el pago del 37% desde el Ministerio de Salud. ¡Que nos pague! ¡Que nos pague! 12 del mediodía, 21 minutos, algunos de esos trabajadores han permanecido aquí en el acceso principal de esta Casa de Salud, esperando alguna respuesta. Nos acompaña una de ellas, bienvenida a CMI Emisión del Mediodía. La gerencia de este hospital ha dicho que esperan que en las próximas 48 horas les puedan cumplir con algo de esos salarios. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es que por favor nos pague a todos los tipos de contratación, ya que aquí hay personal contratado a tres meses, a un año hay personal de temporales y pues ya estamos cansados, ya no sabemos qué hacer, es mucho tiempo el que nos deben. Además es bastante compleja la situación de ustedes porque nos contaban sobre las sobrecargas laborales y sobre los préstamos que han tenido que hacer para poder vivir. Claro, el nivel de estrés que nosotros estamos manejando en ese momento es horrible, horrible porque uno falta muchos insumos y trabajamos con las uñas y dos, pues ya no sabemos qué hacer con todas las personas a las cuales le debemos dinero. Muchísimas gracias. La gerencia del hospital ahora en diálogo con CMI dijo que en las próximas 48, 72 horas podrían entrar unos recursos y de esta manera ellos crearían cuál es ese programa para hacer el flujo de caja y poder abonarles algo a estas personas que desde hace seis meses no reciben sus salarios. Información a esta hora desde el centro de Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia.